Hablamos un sueño de poder, con el amor y sin ilusiones Hablamos un sueño de poder, con el amor y sin ilusiones Hablamos un sueño de poder, con el amor y sin ilusiones Hablamos un sueño de poder, con el amor y sin ilusiones Hablamos un sueño de poder, con el amor y sin ilusiones Hablamos un sueño de poder, con el amor y sin ilusiones Hablamos un sueño de poder, con el amor y sin ilusiones Hablamos un sueño de poder, con el amor y sin ilusiones Hablamos un sueño de poder, con el amor y sin ilusiones Hablamos un sueño de poder, con el amor y sin ilusiones